Hola amigos de los eSports y finalmente, tanto que lo esperamos, salió la temporada número 5 de Fortnite. Una nueva temporada con nuevos juegos, nuevas mapas, nuevas eras. Durará hasta el 20 de septiembre, específicamente 20 semanas. Además en nuestro sitio web te podés enterar de qué pasará con la portada de FIFA 2019 ahora que Cristiano Ronaldo se fue a la Juventus y te mostramos 6 nuevos títulos que se lanzarán esta semana. Gracias por ver el video.